qué tal mi gente youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo más el día de hoy vamos a hablar sobre la serie primero vamos a orinar por este grupo que es lo más grande que apareció en mi vida porque os quiero somos el puma 93 y nada puede con nosotros somos una familia de movistar anti disturbios una serie española que le invito a que la vean es una serie muy buena desde el primer minuto ya te da esa sensación esa incomodidad de ese estrés esa como les puedo decir esa adrenalina ese coraje desde el episodio 1 son seis episodios lo cual ustedes lo pueden ver en internet o bueno donde ustedes quieran dirigida por rodrigo sorgo y no es una serie que me he puesto a ver y como les digo desde el primer minuto ya me dio coraje con la protagonista porque comienza a discutir con el padre pero te comienza ya a meter el concepto que esta protagonista tiene para su vida la justicia buscar hasta el último cosa el último pelito decimos acá o el último punto para desenredar la mentira de una persona luego te va metiendo y te va metiendo en una serie muy incómoda porque te sientes mal porque te sientes agobiado porque te sientes estresado durante una situación no voy a hacer spoiler así que despreocúpate tienes que mirarla y después te va se empatizando con el grupo de que tú crees que ha sido la víctima de unos policías porque la serie trata de qué unos policías entran a desocupar un departamento y se salen las cosas de control y muere una persona entonces viene obviamente la persona de asuntos internos que es la chica que te digo que te cae mal desde que a los 10 minutos de la serie ya te cae mal esta artista a mí me cayó mal y éste básicamente los comienza a investigar y comienza a ver las cosas y comienza a descubrir el por qué el por qué cuando veas la serie te vas a dar cuenta de que obviamente todo es corrupción y que esto fue una gotita en el vaso de agua que se reventó así pasa en la vida por cosas ínfimas te llegan a descubrir toda la mentira que estás planeando o haciendo o has hecho durante años porque la traigo acá pues como digo esta es una serie de vídeos que voy a hacer que planeo hacer donde lo principal es decirte sobre fotografía o hablemos sobre la filmografía y esta serie a mí me ha gustado mucho porque me parece a mí que filmada toda con gran angular y las secuencias de escena que tiene son espectaculares me parece que la forma en que él ha filmado con este gran angular en una situación estrecha en lugares estrechos hacen que suba la adrenalina por ti o suba ese estrés y lo ha logrado muy bien el director rodrigo en esta serie entonces te invito a que veas te invito a discutir aquí abajo en los comentarios qué cliente crees que se ha usado para mí es un gran angular me la juego por un 12 milímetros por un 16 milímetros porque las tomas incluso la protagonista se ve deformada en ciertos puntos de las tomas porque básicamente el gran angular deforma la secuencia de escenas las transiciones que hay todo está muy bien logrado muy bien pensado es una muy buena serie la colorización de la misma serie está excelente me parece a mí porque esa colorización esos matices que tiene hace que te pase ese estrés que están viviendo los protagonistas en en carne viva y la actuación de esta chica también es soberbia porque ya te digo a los 10 minutos de que empiezo que 10 minutos a los 5 minutos que él empieza a la serie ya está ya la odias pero la odias porque está peleando con su papá por algún por algún tema de justicia poner un tema de revelar la verdad sobre el juego que ellos están aplicando por eso tengo no hay spoilers míralas y vas a ver que me vas a dar la razón entonces esta serie es muy buena para que tú veas para que explores cómo ha sido grabada como los las tomas como la secuencia de imágenes como los las tomas ve y las tomadas están tan bien logradas para que la historia complemente te parece que va a continuar porque esa temporada 1 parece que puede ser que después se filme la segunda temporada y yo estaré ahí sentadito con mi funda de canguil viendo antidisturbios temporada 2 aparte que cada personaje tiene sus propios problemas en el capítulo 5 o 6 como que extienden la serie un poquito pero es para darle un protagonismo o para contar la historia de cada uno de estos policías además el nombre de cada episodio es de los policías que están involucrados en este problema o esta unidad antidisturbios o esta policía nacional pues está involucrada en cada uno de ellos y cada historia te llena no cada historia está bien lograda cada historia está bien contada y esto habla bien tanto de la dirección tanto del film como de la fotografía así que mírala discutamos dejen los comentarios que les ha parecido jueguen se la por un milímetro de lentes que ha sido grabada no los vean en internet simplemente ustedes piensan 14 12 pues ponganlo en los comentarios muy bien esta serie se las recomiendo incluso si no son fotógrafos o no son videógrafos igual se las recomiendo la secuencia de escenas es excelente y bueno me despido sin más vamos a seguir viendo series vamos siguiendo analizando y espero analizar de mejor manera recuerden que este ya es mi segundo vídeo de analizando series de forma fotográfica antidisturbios así que obviamente tengo que aprender mucho pero aquí les comparto mi sentimiento mi forma de verla y voy a seguir investigando por ahí hay otra serie que me está llamando mucho la atención que se llama 30 monedas una serie de terror basada en la religión pero todavía no la terminó de ver se las voy resumir en cuanto a lentes cámaras locaciones iluminación etcétera antidisturbios vean la vean la vean la muy recomendada sobre todo para nosotros los fotógrafos porque es otra forma de ver el cine nos vemos pronto tal y suscríbete chau